Lo único que quiero es un mundo al revés Mojas trabajando, putas y poniendo su ley Políticos de mierda, sumisos al borrego Pacistas y dolantes repatriados al desierto El mundo al revés, el mundo al revés Tener el dinero, tener yo la ley Lo único que quiero es un mundo al revés Mojas trabajando, putas y poniendo su ley Políticos de mierda, sumisos al borrego Pacistas y dolantes repatriados al desierto El mundo al revés, el mundo al revés El mundo al revés, el mundo al revés Tener el dinero, tener yo la ley El mundo al revés Tener el dinero, tener yo la ley La ley La ley